La toqué, le gustó, pero a mí me quemó Estaba sobre ella y no sé qué pasó Estuve pensando que ella para mí es demasiado caliente Creo que mi destino me produce en su camino No hay es que esperar, seguro lo que toca Lo hace un momento, el momento está Y lo que se veía ahora para ella es una entra poderosa Más que creo es una diosa Pero los ojos No sé tu mirada que no veo sin ti Yo no siento nada, nada Apenas me acerco al rector de tu cuerpo Escapate conmigo a quemar el mundo entero La toqué, le gustó, pero a mí me quemó Estaba sobre ella y no sé qué pasó Estuve pensando que ella para mí es demasiado caliente 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 La tuve le gustó, pero a mí me quemó Estaba sobre ella y no sé qué pasó Estuve pensando que ella para mí es demasiado caliente Y si no tu camino dejas estelas de fuego Vas quemando las antenas, prendiendo mi deseo Si deseo eso que yo sueño con tocarte Llévame las manos, no importa sofocarme Siento los ojos Decida ser tu mirada, que no ves que sin ti yo no siento nada, nada Apenas me acerco al actor de tu cuerpo Escaparse contigo a quemar el burotero La tuve le gustó, pero a mí me quemó Estaba sobre ella y no sé qué pasó Estuve pensando que ella para mí es demasiado caliente 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.